La función básica del ciclo celular es duplicar la gran cantidad de ADN cromosómico y luego distribuirlo entre dos células fijas. Los dos acontecimientos más notables del ciclo celular son la división nuclear o mitosis y la división de la célula en dos que se denomina citocinesis. Estos dos procesos constituyen la fase M del ciclo celular, que en una célula típica de mamíferos dura alrededor de una hora. El periodo entre una fase M y la siguiente es la interfase y comprende las otras tres fases del ciclo celular. En la fase S la célula replica su ADN nuclear, lo que es un requisito esencial para la división. Antes y después de la fase S se encuentran dos fases durante las cuales la célula continúa su crecimiento. Estas fases se designan con la letra G por GAP, que significa intervalo en inglés. La fase G1 es el tiempo que transcurre entre la fase M y el comienzo de la fase S. La fase G2 es el periodo entre el final de la fase S y el comienzo de la fase M. Durante cada fase, la célula controla el ambiente intracelular y las condiciones extracelulares, asegurándose que las condiciones sean adecuadas y que se hayan completado todos los preparativos antes de iniciar la fase S y la mitosis. Durante la replicación del ADN y la división celular, participa una compleja red de proteínas reguladoras conocidas como sistema de control del ciclo celular. Este sistema garantiza que los acontecimientos del ciclo celular tengan lugar en una secuencia establecida y que cada proceso se haya completado antes de que comience el siguiente. Por ejemplo, se debe replicar todo el ADN celular antes de que el núcleo empiece a dividirse. Lo que significa que una fase S completa debe preceder a la fase M. El sistema de control de ciclo celular logra esto mediante frenos moleculares que pueden detener el ciclo en diversos puntos de control. Los puntos de control más destacados son el punto de control de G1, que determina si la célula avanza a la fase S, el de G2, que determina si la célula continúa hacia la mitosis, y el de la fase M, que controla si la célula está preparada para preparar los cromosomas duplicados y dividirlos en dos células hijas. Los sistemas de control del ciclo celular actúan a través de la activación y desactivación de proteínas y de complejos proteicos que regulan la replicación del ADN, la mitosis y la citocinesis. El sistema de control del ciclo celular utiliza la fosforilación y desfosforilación para estimular o inhibir la actividad de esas proteínas. Las reacciones de fosforilación son llevadas a cabo por enzimas llamadas quinazas, mientras que la desfosforilación depende de proteínos fosfatasas. Las quinazas del sistema de control del ciclo celular se denominan quinazas dependientes de ciclinas y se abrevian como CDK. Las ciclinas son otro grupo de proteínas de control que no tienen actividad enzimática por sí mismas, sino que se unen a las CDK para que adquieran esta actividad enzimática. Para que la actividad del complejo ciclina CDK sea máxima, la CDK debe ser fosforilada en un sitio de la molécula y desfosforilada en otro, además de unirse a la ciclina apropiada. La formación de complejos ciclina CDK impulsa distintos procesos, como ser el ingreso en la fase S o en la fase M. Aunque la actividad enzimática del complejo ciclina CDK aumenta y disminuye durante el curso del ciclo celular, la concentración de la CDK no tiene esta variación cíclica. Existen varios tipos de ciclinas y CDK involucrados en el control del ciclo celular. Cada uno de estos complejos desencadena un paso de transición diferente del ciclo celular. Por ejemplo, el complejo CDK de fase M fosforil a proteínas clave que promueven la condensión de los cromosomas, la ruptura de la envoltura nuclear y la reorganización de los microtúbulos del citoesqueleto para formar el uso mitótico. Antes de que comience la fase M, el ADN tiene que replicarse totalmente y se debe duplicar el centrosoma. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos en las células animales. Su duplicación contribuye a la formación de los dos polos del uso mitótico y a que cada célula hija pueda recibir su propio centrosoma. El centrosoma consiste en dos centriolos apareados inmersos en un conjunto de agregados proteicos que constituyen la matriz pericentriolar. La duplicación de los centriolos ocurre en la fase S. Al principio, los centrosomas permanecen juntos de manera que durante la fase G2, la célula posee dos centrosomas, cada uno de ellos formado por dos centriolos. Estos centrosomas se separan durante las primeras etapas de la mitosis y se disponen en los polos opuestos de la célula, facilitando la formación del uso mitótico bipolar. La fase M se divide convencionalmente en seis etapas. Las cinco primeras constituyen la mitosis y la sexta es la citocinesis. Las etapas de la mitosis ocurren en un estricto orden secuencial, mientras que la citocinesis comienza en la anafase y termina en la aterofase. En las siguientes diapositivas se describen los principales eventos que tienen lugar en cada fase de la división celular. En las micrografías ópticas que ejemplifican cada fase, los cromosomas están teñidos en color naranja y los microtúbulos en verde. Durante la profase se condensan los cromosomas replicados y cada uno de ellos está formado por dos cromatidas hermanas estrechamente asociadas. Fuera del núcleo se ensambla el uso mitótico entre los dos centrosomas que comienzan a separarse. El uso mitótico bipolar se forma mediante la estabilización selectiva de microtúbulos interactuantes. Durante la profase se forman nuevos microtúbulos en direcciones aleatorias desde los dos centrosomas. Como se vio en seminarios anteriores, los dos extremos de un microtúbulo, que se denominan extremos más y menos, tienen propiedades diferentes. El extremo menos está anclado al centrosoma y los extremos más son libres ni dinámicamente inestables y alternan entre crecimiento y retraimiento. Esto es lo que señalan las flechas rojas que apuntan hacia afuera o hacia adentro. Cuando dos microtúbulos de centrosomas opuestos interacturan en una sola de superposición, las proteínas motoras y otras proteínas asociadas los unen, estabilizando sus extremos, lo que reduce su probabilidad de despolimerización. Durante la prometafase se produce la ruptura de la envoltura nuclear. Los cromosomas se unen a los microtúbulos del uso a través de los cinetocoros y presentan un movimiento muy activo. La desorganización de la envoltura nuclear comienza por la fosforilación y desensamblaje de las proteínas del poro nuclear y las proteínas de los filamentos intermedios que conforman la lámina nuclear, la red de proteínas fibrosas que es subyacente a la membrana nuclear interna. Por el contrario, durante la estelofase, la desoforilación de las proteínas del poro nuclear y de las láminas ayuda a revertir este proceso y la reformación de la envoltura nuclear. Como se mencionó antes, en la prometafase los microtúbulos del uso se unen a los cromosomas por complejos proteicos especializados denominados cinetocoros. Cada cromosoma replicado está formado por dos cromatides hermanas unidas longitudinalmente y cada una presenta un estrechamiento en una región con una secuencia de ADN especializada que se denomina centrómero. Inmediatamente antes de la profase, las proteínas del cinetocoro forman un complejo de gran tamaño en cada centrómero. Por lo tanto, cada cromosoma duplicado tiene dos cinetocoros, uno en cada cromatida hermana, que están orientados en direcciones opuestas. La formación del cinetocoro depende de la presencia de la secuencia del ADN del centrómero. En ausencia de esta secuencia no se forman los cinetocoros y por lo tanto fracasa la segregación adecuada de los cromosomas durante la mitosis. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del uso a mitad del camino entre los polos. Los microtúbulos de los cinetocoros de cada cromosoma se unen a los polos opuestos del uso. El uso mitótico adquiere su forma definitiva durante la metafase. Los extremos menos de los microtúbulos se concentran en cada polo y los extremos más contactan con los cinetocoros o bien con otros microtúbulos que polimerizan desde el lado opuesto. Existe un tercer tipo de microtúbulos que son los microtúbulos del áster que parten desde los centrosomas y cuyos extremos más se dirigen hacia la membrana plasmática. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan sincrónicamente y son arrastradas hacia polos opuestos del uso. Los microtúbulos del cinetocoros se acortan y los polos del uso también se separan, lo que contribuye a la segregación de los cromosomas. La anafase comienza con la liberación de la unión de cohesinas que mantienen juntas a las cromátides hermanas. La unión de cohesinas es destruida por una proteasa que se llama separasa que hasta el comienzo de la anafase se mantiene en estado inactivo porque está unida a una proteína inhibitoria que es la securina. Al comienzo de la anafase, la securina es marcada para la destrucción por un complejo proteico conocido como complejo promotor de la anafase. Una vez que la securina es eliminada, la separasa puede romper las uniones de cohesina. El complejo promotor de la anafase no solo desencadena la degradación de las cohesinas, sino que también marca la ciclina M que de esta manera se destruye, desactivando el complejo CDKM. Esta rápida desactivación de CDKM ayuda a iniciar la salida de la mitosis. Una vez que las cromátides hermanas se separan, son arrastradas hacia el polo del uso hacia el que estaban orientadas. Este desplazamiento ocurre por dos procesos independientes, mediados por partes diferentes del uso mitótico que se denominan anafase A y anafase B y que se producen en forma más o menos simultánea. En la anafase A, los microtúbulos del cinetocoro se acortan por despolimerización y las cromátides se desplazan en dirección al polo. La fuerza que impulsa este movimiento es aportada principalmente por proteínas motoras asociadas a los microtúbulos del cinetocoro. Estas proteínas eliminan sus unidades de tubulina utilizando energía de la hidrólisis de ATP y acortando los microtúbulos. En la anafase B, los propios polos del uso se separan uno del otro. Las fuerzas que impulsan este movimiento dependen de dos grupos de proteínas. Por un lado, proteínas de la familia de las quinesinas y las lineínas crean una fuerza deslizante entre los microtúbulos interpolares separando los polos. El otro grupo de proteínas actúa sobre los microtúbulos del áster. Estas proteínas están ubicadas por debajo de la membrana plasmática y traccionan los polos hacia la zona cortical de la célula contribuyendo a la separación de los polos. En la imagen puede compararse la disposición de los cromosomas durante la metafase y en la anafase B. En la metafase, los cromosomas están alineados en el ecuador del uso, formando la placa metafásica. En la anafase B, las cromátides hermanas ya se han separado y se desplazan hacia los polos, que están arriba y abajo en ambas imágenes. Durante la telofase, los dos grupos de cromosomas llegan a los polos del uso. Se reconstruye una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo cromosómico, completando la formación de dos núcleos y marcando el final de la mitosis. La división del citoplasma comienza con la formación del anillo contractil. Durante la citocinesis, el citoplasma se divide en dos por un anillo contractil de finamentos de actina y de miocina y da lugar a la formación de dos células hijas, cada una de ellas con un núcleo. La meiosis es un tipo especial de división celular exclusiva de los organismos con reproducción sexual. La meiosis tiene lugar en las células germinales y genera células sexuales o gametos. Durante la meiosis se producen dos divisiones celulares sucesivas luego de un único ciclo de replicación del ADN. Como consecuencia, las células resultantes son haploides, es decir, tienen la mitad del número cromosómico diploide. Durante la primera división meiótica, cada juego de cromosomas homólogos, uno aportado por el padre y otro por la madre, se agregan al azar. También durante esta primera división tiene lugar el intercambio de material genético entre los homólogos, un proceso denominado recombinación recíproca o crossing over. A continuación vamos a ver en detalle las fases de la meiosis y la manera en que ocurren estos fenómenos particulares de esta división celular. Ambas divisiones meióticas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Pero la profase de la primera división meiótica es muy larga y compleja y se subdivide en cinco etapas o estadios que son leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacínesis. La primera etapa de la profase es el leptotene, durante el cual los cromosomas individuales comienzan a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo. Cada cromosoma tiene un elemento axial que es un armazón de proteínas que lo recorre a lo largo y que se ubica entre las dos cromatides hermanas. Durante el cigotene, los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar suxtapuestos en un proceso que se desconoce como sinapsis y que se completa durante el paquitene. También durante el cigotene tienen lugar etapas iniciales de la recombinación recíproca o crossing over que veremos en detalle más adelante en esta misma clase. En el paquitene se observan los pares de cromosomas homólogos sinapsados y el conjunto de cada par de homólogos se conoce como bivalente o tétrada. Como producto de la sinapsis se forma el complejo sinaptonémico. También durante el paquitene se resuelven los intercambios recíprocos o crossing over que se iniciaron más tempranamente en la profase. Durante el diplotene se pueden observar los quiasmas que son los sitios donde se ha producido recombinación recíproca. La palabra quiasma deriva del nombre de la letra griega G que tiene forma de X. En estos puntos dos cromátides, una de cada homólogo, parecen cruzarse una sobre la otra dando la apariencia de formar una letra X. En esta etapa la meiosis puede sufrir una pausa como ocurre en el caso de la formación de los ovocitos humanos. En los ovocitos el proceso de la meiosis se detiene y solo continúa años después al comienzo de la pubertad. Este estado de latencia de los ovocitos se denomina dicteotene y en los ovocitos humanos puede durar varias décadas. En la diacinesis la morfología cromosómica no se distingue del diplotene aunque los cromosomas están más condensados. El final de la diacinesis y por lo tanto de la profase 1 de la meiosis está marcado por la rotura de la envoltura nuclear. A continuación vamos a ver con más detalle algunos de los eventos especiales que ocurren en la profase 1. El esquema muestra la sinapsis y la desinapsis de los cromosomas homólogos durante los diferentes estadios de la profase 1. Durante el leptotene se unen las cromátides hermanas con los lazos de cromatina extendidos a partir de un solo elemento axial de proteína. El complejo sinaptonémico comienza a ensamblarse durante el cigotene temprano, se completa en paquitene y se desintegra en diplotene. El complejo sinaptonémico es una estructura exclusiva de los cromosomas meióticos y tiene una estructura evolutivamente muy conservada. Cada par de cromosomas homólogos tiene un complejo sinaptonémico formado por dos elementos laterales que se ven en color rojo, separados por un espacio de 100 nanómetros de ancho. En la región central del complejo sinaptonémico se encuentran elementos fibrilares que unen los elementos laterales con un elemento central también formado por proteínas. Los filamentos transversales tienen una estructura de proteínas arrolladas en espiral y pueden interactuar entre sí lateralmente de manera similar a las proteínas que forman los filamentos intermedios. El elemento oval de color verde representa un nódulo de recombinación. Estas estructuras son la expresión de la recombinación recíproca durante el paquitene, de manera similar a los quiasmas que representan la recombinación durante etapas posteriores de la meiosis. El complejo sinaptonémico y los nódulos de recombinación solo son visibles con el microscopio electrónico, pero existen anticuerpos que permiten detectar componentes de los mismos como se ve en la fotografía en color. A nivel molecular, la recombinación meiótica comienza con el alineamiento de moléculas homólogas de ADN. Este alineamiento ocurre antes de la sinapsis y su mecanismo no se conoce. Luego se producen fracturas de cadena doble en una de las moléculas de ADN. Esta molécula que se fractura se denomina activa durante la recombinación. Las fracturas de cadena doble son producidas por un complejo enzimático en el que interviene la proteína FO11. A partir de estas fracturas se generan extremos 3' colgantes en la molécula activa por medio de una exonucleasa con actividad 5'-3'. Los extremos colgantes de la molécula activa se asustan a proteínas que unen el ADN de cadena simple, como la REC-A o RAT51 y la DMC1, que facilitan la invasión de la molécula homóloga intacta. Los extremos 3' invasores producen el desplazamiento de una cadena de ADN formando un lazo D, llamado así precisamente porque se forma por desplazamiento. Este lazo D, a su vez, es utilizado por la molécula activa que lo acopla sobre el otro extremo 3'. Las cadenas intactas se usan como molde para realizar una síntesis reparativa del ADN en los extremos 3' de las cadenas rotas. Como consecuencia, quedan formadas dos uniones que se denominan uniones de Holiday. Esta estructura de cuatro cadenas puede resolverse de dos maneras, con intercambio de cadenas, o sea, con recombinación recíproca o sin recombinación recíproca. Estas formas alternativas de resolución de las uniones de Holiday están marcadas por las flechas verticales y horizontales. Los cromosomas homólogos sinapsados durante la meiosis forman un bivalente que se mantiene como tal durante toda la profase. En la prometafase se produce la ruptura de la envoltura nuclear y cuando los bivalentes se ordenan en la placa ecuatorial del uso comienza la metafase 1. En la metafase 1, los guías más creados por la recombinación recíproca mantienen unidos a los homólogos materno y paterno y los cinetocores de cada homólogo se orientan hacia el mismo polo. Las cromátides hermanas están unidas por cohesinas específicas de la meiosis, entre las cuales la más importante es la Rec. 8. En la enafase 1, las cohesinas se degradan a nivel de los brazos cromosómicos, pero permanecen a nivel del centrómero y por eso las cromátides hermanas no se separan durante la anafase 1. En cambio, los cinetocoros de cada homólogo son traccionados a polos opuestos y se separan entre sí. Finalmente, durante la telofase, cada conjunto de cromosomas llega a sus respectivos polos y se reconstituyen las membranas nucleares. La segunda división meiótica es más breve que la primera y sus etapas son similares a la mitosis. La profase meiótica 2 es muy breve pero permite que se reconstituya el uso y se desintegre la envoltura nuclear antes de la entrada en metafase. Durante la metafase de la segunda división meiótica, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial y los cinetocoros de las cromátides hermanas se orientan a polos opuestos de manera similar a lo que ocurre en la mitosis. En la anafase 2 terminan de degradarse las cohesinas a nivel del centrómero, por lo cual se produce la separación de las cromátides hermanas. Durante la telofase 2 cada polo recibe un juego haploide de cromátides y se forma nuevamente la envoltura nuclear. Muchos de los fenómenos que ocurren en la mitosis suceden también en la meiosis. Por ejemplo, la secuencia de los cambios en el núcleo y en el citoplasma, la formación del uso mitótico, la condensación de los cromosomas, entre otros. Sin embargo, existen diferencias fundamentales. La mitosis tiene lugar en las células somáticas y la meiosis en las células germinales. En la mitosis cada replicación del ADN es seguida por una división celular. En consecuencia, las células hijas presentan la misma cantidad de ADN que la célula madre y un número diploide de cromosomas. En cambio, en la meiosis cada replicación del ADN es seguida por dos divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2, de las cuales resultan cuatro células haploides que contienen la mitad del ADN. En el varón, el resultado de la primera división meiótica son dos células hijas iguales llamadas espermatocitos 2. En cambio, en la mujer, el reparto de citoplasma es desigual y al final de la primera división meiótica se forman dos células de tamaños muy diferentes. El ovocito 2, que es relativamente voluminoso, y el primer cuerpo polar, muy pequeño. En el varón, la meiosis comienza a partir de la pubertad. La profase 1 dura unos 14 días y la meiosis completa alrededor de 24 días. Las extrematogonias continúan entrando en meiosis durante toda la vida del adulto. En la mujer, las ovogonias inician la meiosis entre el tercer y séptimo mes de desarrollo prenatal. Los ovocitos 1 detienen la meiosis hacia el final de la profase 1 y entran en un periodo de latencia llamado dictiotene. A partir de la pubertad, en cada ciclo menstrual, varios ovocitos 1 reanudan la meiosis, pero solamente uno la completa. Cuando el ovocito 2 se libera del ovario hacia el oviducto, ya ha iniciado la segunda división meiótica. Esta división prosigue solamente si se produce la fecundación. En la recién nacida, el número de ovocitos 1 es de alrededor de un millón. A la edad de 12 años, se reducen a 300.000, de los cuales cerca de 400 alcanzarán la madurez total entre esa edad y la menopausia. Por lo tanto, en la mujer, la meiosis puede durar alrededor de 50 años, lo que explica por qué, a medida que aumenta la edad materna, la proporción de aberraciones cromosómicas en la descendencia es cada vez mayor.